Leroy Merlín España ha presentado sus resultados anuales del ejercicio 2014. El director general de la compañía, Ignacio Sánchez, ha anunciado estos datos dentro de un escenario optimista. Bueno, para nosotros ha sido un año muy positivo. Hemos superado 1.607 millones de facturación, que supone un 6,7% de crecimiento, y realmente estamos muy satisfechos porque llevamos ya más de 16 meses con crecimiento a su precio comparable. La compañía, que tributa todos sus impuestos en España, afirma que los resultados positivos son fruto del esfuerzo de los 8.423 empleados de Leroy Merlín, y en especial en la confianza de sus clientes. Los 60 puntos de venta que la multinacional tiene en España recibieron 53 millones de visitas, un 20% más que el año anterior. En 2015, Leroy Merlín basará su estrategia en un compromiso continuo con España, con la apertura de nuevos puntos de venta en Logroño, San Cugat y Granada, así como la apuesta por proveedores locales. Además, vamos a realizar ocho grandes ampliaciones y 22 remodelaciones de tienda para adaptarlas a nuestro nuevo concepto de tienda. Con ello, esperamos invertir del orden de 110 millones de euros, y solo las tres tiendas crearán 500 empleos entre directos e indirectos. Además, el director de desarrollo detalló el plan de expansión 2015-2019. Esperamos realizar la apertura de 23 nuevos puntos de venta por una inversión prevista de 513 millones de euros y una generación de empleo directo de 2.700 personas y más de 1.000 personas de empleo indirecto. Durante este año, la compañía líder en acondicionamiento del hogar en España invertirá 12,4 millones de euros en 150 proyectos de tecnología. La idea es dotar a la compañía de los últimos avances en sistemas de venta unicanal para ser capaces de vender 250.000 productos donde quiera cada cliente, como quiera y cuando quiera. Nuestro objetivo es que una persona que entra a la tienda de Lore y Merlin va a encontrar absolutamente todo lo que busca.